Hablamos con Cristina Moreno Monte, además es una persona que cuando la conoces la verdad es que nos transmite muchísimo porque tiene mucha energía y es una representación de la mujer también en un sector difícil, que antes era complicado, el sector de los vinos, todo esto, pero ella una luchadora y que sabe llevarlo a buen puerto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Nos da mucha alegría volverte a ver y bueno, cuéntame un poquito de vuestra exposición aquí en esta feria de empleo. ¿Qué vais buscando? Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Pues estamos muy contentos, la verdad, porque no nos esperábamos tanta gente, gente con tantas ganas de trabajar, de conocernos, también me sorprende porque mucha gente nos conoce, más de lo que me esperaría y la verdad que muy contenta con muchos contactos que he hecho hoy y nada, a ver qué sacamos de aquí, que todavía nos quedan un par de horas y no he parado, la verdad, que no he parado de venir a preguntarme gente, así que esta feria nos está resultando bastante beneficiosa, más de lo que pensábamos. Lo que es empleo, ¿estáis ofertando muchas plazas? Pues mira, ahora mismo estamos ofertando varias cositas, estamos buscando a alguien para que nos colabore y nos ayude en nuestro departamento de marketing, también estamos buscando sobre todo repartidores con muchas ganas de trabajar, mozos de almacén y algún que otro informático para que nos ayude a poner al día nuestra base de datos y nada, también hemos contactado por ejemplo con la UMA, que nos hemos encontrado aquí y vamos a realizar un convenio con ellos, así que estamos sacando bastantes cosas muy interesantes de hoy. Vuestra empresa es una empresa muy sólida, que lleváis muchos años y tenéis mucho personal, ¿no? ¿Cuánto personal tenéis hoy por hoy? Pues a día de hoy unos 50 empleados, que en verano se incrementan, como vivimos en Marbella, en verano aquí se dispara a la gente, hay muchísima gente, pues siempre hace falta incorporar a más gente. Y sobre todo también eso, estamos cogiendo contactos para este verano, para poder incorporar a gente con muchas ganas de trabajar, que es lo que hace falta ahora mismo en Marbella. Vuestra empresa, además de coger un currículum, que veáis que está preparado, también vosotros formáis, tenéis también... Claro, es lo que hablaba. Hemos estado hablando con la UMA y vamos a hacer un convenio con ellos para que nos manden a gente de prácticas, para que nosotros podamos formarles y enseñarles y si todo va bien, ¿por qué no? Que se queden trabajando con nosotros. ¿Qué es lo que queremos realmente? Encontrar gente que esté empezando y que nos ayude también nosotros, nos eche un cable y nosotros poder formarlos para que se queden con nosotros. Es un campo atractivo y bonito, pero que hoy día la mujer también participe más en él, ¿no? Por supuesto, sobre todo en mi departamento, que yo me dedico al departamento de marketing. Espero encontrar alguna compañera, mujer, bueno, mujer, hombre, me da igual, pero que me ayude y que juntas podamos aprender cosas nuevas y realizar proyectos chulos y guays para Impormontes. Enhorabuena por tu trabajo y gracias por atendernos. A ti siempre, un placer volver a verte.